Todo se detuvo y no sé qué le pasó. Calmada, lo averiguaré. ¿Cómo que me calme? Perderé mi lista de compras. Son tres horas escogiendo zapatos hacia lo tonto. Hola, Penny. Hola, Sheldon. Estás en mi lugar. ¿Planeas sentarte aquí? No, pienso ir a la tienda de cómics. Entonces, ¿para qué me quito? ¿Ah, qué quieres que te explique? Otra vez. Ese lugar es mío. En un mundo siempre cambiante es el único punto de consistencia. Si mi vida se expresara como función de un sistema cartesiano de cuatro dimensiones, ese punto, en el primer momento en que me asenté, sería cero, 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 cero. ¿Qué? No te sientas en ese lugar. Bien. ¿Feliz? No, ya me lo calentaste. Pobre. Lo quiero, pero es un grano de arena en el ojo. Oye, ya está lista. Ay, gracias. Eres un salvavidas. Ordenaste cientos de zapatos. Sí, qué tristeza que no sean cientos. Oh, ¿es una pistola de pintura? Sí, deberías ir con nosotros alguna vez. Ah, no, gracias. Soy de Nebraska. Si vas de casa es porque quieres comer o quieres que dejen a tu novio en paz. ¿Crees que lo noté? No es una gran mancha. Ay, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Nosotros? No, 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 no. No quisiste que fuéramos nosotros desde hace año y medio. Ahora tú eres tú y te cargó la tía. ¿Por qué hay que decirle que fue mi culpa? ¿Y qué me das si le digo que yo lo hice? De acuerdo, cierto. ¿Qué te parece esto? A alguien entró a robarles. ¿Sólo entraron a dispararle al sillón con la pistola? Pues yo creo que es bueno, esas personas usan drogas. O dile que querían el sillón para alejarse de su novio. De acuerdo. ¿Y si lo volteamos? ¡Listo! Se ve bien, ¿no? Pues no sé. ¿No se ve la marca de sus pompis? Ay, qué fijado. ¿Listo, la marca? Es muy pequeña y perfecta. Gracias. De nada. Actúa normal. Sheldon. ¿Qué tal la tienda de cómics, eh? Bien. No tienen la nueva edición de Flash. Genial, genial. ¿Y caminaste hasta acá? Hace frío afuera. ¿Ves que Rajesh fue por mí? Es fantástico. Rajesh es tan buen amigo. ¿Sabes qué es lo mejor de los buenos amigos? ¿Que calladitos lucen más bonitos? No, no. Los amigos perdonan lo intrascendente. Claro, oigan, me voy a lavar el cajón. No te muevas de donde estás. Hola, hombre más rápido de la Tierra. ¿Quieres verme leer tu revista como tú? ¿Quieres verme otra vez? ¿Algo está mal aquí? ¿De qué hablas? No lo sé. El trasero no se siente bien. No entiendo de qué rayos estás hablando. Ah, ya. Penny lo hizo. ¡No sé. ¡No sé. ¡No sé. ¡Gracias!